No tengo calendario y fotos en la pared Que me recuerden días que he pasado contigo No tengo ni los reyes ni las ganas de comer No me alegro te pido Será que no estás cerca Tienes más el divino No tengo una sorpresa Ayer siempre Usted nace de aquí Si quieres me siento No está tan bien ahora de ti Nunca he estado tan bien 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 Tienes toda en el suelo Aquí lo que estoy bien Tengo a mi gente cerca Vinando por no volver A distanciarme tanto A olvidar quién soy Que todo lo que importa Es que estamos vivos hoy Fuera de verte frío Será que tú estás cerca Te falta sentimiento No es ninguna sorpresa Llevo siete canciones Escritas desde aquí Si quieres me siento No estoy harto No está tan bien Nunca he estado 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 tan bien Además de estar tan bien Nunca he estado tan bien Te vienes a mi casa, no me preocupa el tiempo, no me preocupa nada, si mañana queramos refugios en la playa. Soy quien soy, por tu culpa, mi influencia, mi inconsciente, solo te veo, me envolvo, por eso quiero. Volver a aquellos días, volver a aquellos tiempos, cuando no dolía y estaba tan bien, tan bien. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!